Continúa sin definirse si el principal centro hospitalario del suroccidente colombiano, el HUE, entra en ley 550. El debate que se viene dando desde hace más de un año aún no tiene una definitiva. Para el representante de la Cámara, Heriberto Zanabria, el hospital debe acogerse hasta ley para proteger sus ingresos y diferencias y hacer una reestructuración de pasivos y así desmitificar el hecho de que dicha ley es el comienzo de la intervención. La ley 550 no es el primer paso para la liquidación, la ley 550 es el primer paso para la salvación. Nosotros no podemos seguir dudando de lo positivo que es para el hospital acogerse a esa ley 550 cuando en primera medida lo que se protege y lo que prevalece son los derechos de los trabajadores. El senador Edinson Delgado aprueba la ley. Pero tiene que haber inmediatamente una reinería total, pero total, reinería total, en la cual cada uno tiene que aportar sacrificio, cada uno tiene que sacrificarse en esto para poder nosotros tener un hospital manejado eficientemente, administrativamente, muy bien. Para el sindicato Sintra Hospiclínica, si bien la ley puede ser una salida al problema del hospital, debe haber claridad en esta, porque de no cumplirse con los compromisos, se estaría un paso de la liquidación. En la ley 550 los derechos de los trabajadores tienen que ser negociados. Yo le digo algo, doctora Ila Francisca, nuestra convención colectiva y el acuerdo y el pacto colectivo que tienen los compañeros suma el 2% de un hospital, de una empresa. O sea que el 2% que tenemos derecho a los trabajadores jamás quebró una empresa. Y esta empresa, o sea, es del Estado, la quebraron fueron las malas administraciones, alcohobeteadas con algunos gobernadores que acudieron al hospital de trampolín político y por eso hoy lo tienen como lo tienen. Creemos que mandar la ley 550 es enmascarar toda esa corrupción y toda la politiquería que se hizo. Como las únicas opciones planteadas en la mesa son la intervención o la ley 550, el representante de la Cámara, Jorge Eliezer Tamayo, pidió al sindicato no solo ponerse, sino traer otras propuestas. Lo demás nos va a tener periódicamente, cíclicamente en estas crisis. Eso se lo digo yo, se lo dije a los compañeros del sindicato. Vayan pensando ustedes cuál es una propuesta que ustedes puedan tener para reinventarse frente a las posibilidades del futuro del hospital. Se lo he dicho, se lo digo, y se lo digo de manera respetuosa y se lo digo aquí en la mesa, no por debajo de la mesa, eso hay que hablarlo. La senadora Susana Correa se opone a la ley, pero es clara en decir que es la opción más viable. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, yo no quiero que el hospital se cierre, yo no quiero que el hospital se replique y yo creo que es una clara decisión de este bloque parlamentario. Ayúdenos entonces, si consideran que la ley 550 no es, miremos cuál es la otra solución que hay. Junto a la bancada de congresistas estaba reunida la gobernadora electa, Dilian Francisca Toro. El actual gobernador, Weimar Delgado, brilló por su ausencia. Toro ha manifestado que entrar en ley 550 significa que el hospital va a tener mucho más tranquilidad para poder mejorar sus procesos administrativos de facturación para que se convierta realmente en una empresa que le dé rentabilidad social a los vallecaucanos. Y las EPS, buen pueblo que lucha, lucha, lucha.